Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Como siempre, encantado de participar en su programa. Un placer y un honor. Vamos a ver, ¿qué opina usted de esta hipótesis? ¿Pudo Pedro Sánchez haber sido chantajeado por alguien, quizá por Marruecos, que le hubiera espiado el teléfono y tuviera información comprometida? Hasta la fecha y hasta esta hora, en concreto, don Javier, todos son especulaciones. Hemos dejado de escucharle, don Lucio. Seguimos viéndole en imagen, pero no le escuchamos. Don Javier, me escuchaba. Ahora hemos recuperado el sonido. A ver, me decía que hasta este momento son todas especulaciones. Diga. Sí, por supuesto. Hasta este momento es una especulación, tal y como se ha referido el ministro socialista, pero que todo hace indicar, supuestamente, que podría tratarse de un chantaje, porque todavía no se ha explicado claramente el cambio de posición estratégica de nuestro gobierno en relación al Sáhara. Entonces, en este sentido, o bien el presidente del gobierno expone una satisfactoria explicación. ¿O le volvemos a perder el sonido? ¿Qué está ocurriendo, don Lucio? ¿No le oímos? ¿Me oyen ahora? Ahora sí. ¿Está tocando usted algo? No, don Javier. Vale. Pues entonces decía que o bien Pedro Sánchez nos da una explicación plausible, o esas hipótesis seguirán siendo especulaciones, pero que seguirán planeando sobre todos nosotros. Pedro Sánchez debe una explicación al Congreso y a todos los españoles para aclarar que esta supuesta suposición no conlleva y no esconde una realidad, que es la que todos intuimos, porque no entendemos el cambio de posición del gobierno después de tantos años. Por tanto, debería dar una explicación máxima teniendo en cuenta este asunto. Bueno, primero hemos de saber si realmente Marruecos espió al gobierno español o no. Como usted sabe, esta semana el periódico británico The Guardian aseguraba que Marruecos tenía una lista de 200 personas en España cuyos teléfonos podían ser intervenidos por su Pegasus. Eso ya lo veremos. Pero mientras eso se aclara, tenemos estas comisiones que se están produciendo, la de secretos oficiales y todo eso. ¿Qué le parece a usted? ¿Los diputados que participan en la comisión de secretos oficiales se han saltado el secreto y por tanto pueden ser acusados de revelación de los mismos? Rotundamente. Pero antes habría que dilucidar el origen por el por qué ha pasado todo esto. Y son 176 diputados terroristas, delincuentes terroristas, asesinos comunistas y socialistas los que han permitido que estos partidos independentistas accedan a esta comisión de secretos. Este es el problema principal. Pero ya que han accedido, por supuesto, Rufián se ha saltado una serie de artículos que evidentemente conllevan penas. En concreto, según el Código Penal, el señor Rufián, el portavoz de ERC, ha cometido un delito de revelación de secretos cometidos por, en este caso, autoridad como es él, una autoridad. Porque recordemos que un diputado es considerado como una autoridad. Por tanto, este delito lo ha cometido supuestamente. Recordemos que conlleva unas penas de cárcel de uno a cuatro años, más para cargo público de seis a doce años. También ha cometido un delito, al que me he referido, está tipificado en el Código Penal en el artículo 198. Pero es que otro artículo del Código Penal, en este caso, el 598, también tipifica un delito que ha supuestamente cometido el señor Rufián, que es el delito de revelación de secretos. En relación, estos secretos tienen que estar relacionados para que cometa el delito con la defensa nacional. Por tanto, habría que dilucidar si está relacionada esta información que se ha dirimido en la Comisión de Secretos Oficiales con la defensa nacional. En cualquier caso, este delito también lleva aparejado una pena de uno a cuatro años. Pero no solo eso, don Javier. También se ha incumplido el artículo 16 del reglamento del Congreso de los Diputados, que obliga a todos los diputados a no divulgar informaciones con carácter secreto. Y, por último, y muy importante, don Javier, es la Ley 11 barra 1995 del 11 de mayo, que obliga a los miembros de una comisión de secretos oficiales, en este caso los diputados, de no divulgar informaciones tratadas en esta comisión. Esta ley se creó para regular el uso de los fondos reservados, pero está totalmente vigente. Por tanto, según la ley española, y en el caso que se aplicara y que no estuviera politizada cuando se trata de políticos, pues, por supuesto, habría cometido estos delitos a los que me acabo de referir, supuestamente, supuestamente, pero no olvidemos que el recorrido penal, tanto en cuanto tenemos en cuenta de la justicia en España, realmente no creo que tenga ningún recorrido, pero sí, sí que se han cometido delitos. Todas las normas jurídicas a las que me he referido, pues, se las ha saltado este señor, don Javier. Bueno, veremos lo que ocurre. Hay partidos dispuestos a presentar querella en este sentido. Veremos si, efectivamente, un juez lo acepta a trámite y considera que tiene o no recorrido. Un último detalle. Aquí estamos hablando de dos cosas bien claramente diferentes. Por un lado está espionaje, en caso de que realmente hayan sido escuchados los teléfonos del presidente del gobierno y de algunos ministros, un espionaje puro y duro que no sabemos quién puede haber cometido, quizá una potencia extranjera, quizá alguna organización. Y, por otro lado, algo que nada tiene que ver con el espionaje, que es el tema de los separatistas de Cataluña. Eso no es espionaje político, eso es investigación criminal, puesto que el CNI, los servicios de inteligencia, se encargan de prevenir posibles acciones contra los intereses del Estado y ahí vigilan a una serie de presuntos, y no tan presuntos, teniendo en cuenta que algunos han sido condenados y otros están fugados, que pueden cometer un ilícito penal contra la Constitución y contra el Estado. ¿No le parece? Máxime, siendo un espionaje con aval judicial, es decir, con autorización judicial, es totalmente legal. De hecho, el artículo 1 del reglamento del CNI obliga a las autoridades máximas del CNI a informar puntualmente al presidente del Gobierno y al Gobierno de todas estas actuaciones, siempre que sean con autorización judicial. Pero, evidentemente, si estas investigaciones o este espionaje se dilucida en una comisión de secretos oficiales, pues toda esta comisión debe estar totalmente protegida. Don Lucio, algo pasa con su micrófono, que es como el Guadiana, que aparece y desaparece. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima ocasión, don Lucio. Muchísimas gracias a usted, don Javier, y a todos los asistentes a su programa y a todos los televidentes. Un abrazo, buenas noches y feliz fin de semana. Igualmente, muy buenas noches. Frank Trejo.